amigos buenos días les quiero mostrar a ustedes esta caja que nos acaba de llegar aquí dentro debe estar el celular el celular hawaii p30 que se acuerdan ustedes que hace unos días puse un vídeo por diciendo que lo habíamos pedido por internet y que cuando llegó la caja el celular no estaba dentro de la caja no sé si se acuerdan bueno los que no han visto ese vídeo lo voy a dejar por esta esquina creo no sé por dónde va a salir o por aquí una de las dos esquinas bueno entonces nosotros notificamos al lugar donde lo compramos fue por amazon y ellos averiguaron se dieron cuenta de que el celular no nos llegó y entonces enviaron el celular hawaii p30 de nuevo y aquí está el paquete les quiero mostrar a ustedes cómo es que llegue el paquete para que ustedes vean lo fácil que es que se los roben este es el paquete miren normalmente debería abrirse por aquí ven aquí ahí debería abrirse pero miren cómo viene la caja puchilo abres miren miren lo fácil que es eso ahí no está sellado miren no está sellado no está cerrado con nada pero en esta parte también o sea que hasta se puede salir el celular es posible que hasta se salga ven o sea que no 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 entiendo para qué ponen este tipo de caja cualquiera se lo puede robar bueno ahora vamos a ver el celular cómo llega entonces ustedes se acuerdan aquella vez que la caja llegó pero la caja llegó vacía sin el celular solamente cuarta el cargador miren este es el celular ven el celular tiene su plástico fíjense tiene su plástico tiene bueno está nuevo está sellado como debería venir un celular nuevo entonces éste nos llegó nuestro celular ya no hemos perdido el dinero pero creo que mi esposo no se va a quedar con él pucha y te vas a quedar con él o no no te vas a quedar con él porque porque hawai no sirve ahora dice él ya ahora tiene por el momento no está bien entonces él prefiere venderlo bueno entonces después ha caído bastante entonces mi esposo prefiere ya venderlo después de hace unos días ya hace un tiempecito de que lo había pedido y ocurrió luego eso y luego hace más tiempo entonces para enviar este nuevo y entonces ha bajado bastante y él prefiere mejor vender el celular bueno entonces por eso no voy a poder hacer ningún review ninguna reseña para que ustedes vean el celular pero les quería hacer el vídeo para que ustedes vean que el celular nos llegó de nuevo que no hemos perdido el dinero no bueno este solamente quería decir eso voy a dejar el vídeo hasta aquí espero que se se cuiden que estén bien que pase un buen fin de semana y nos veremos para la próxima chao chao